Me estás matando a gallitos Poco a poco, despacito Me estás matando a pedazos Por sacarme de tus brazos Primero fueron mis manos Por prohibirles tus caricias Y luego fueron mis labios Sin tus besos, tus delicias Y mis ojos que viven por ti Sufren por no verte Y mi pecho no sabe vivir Sin tu presencia Me estás matando a gallitos Quiero mirar tus ojitos Me estoy muriendo sin verte Mira que negra es mi suerte Y mis ojos que viven por ti Sufren por no verte Y mi pecho no sabe vivir Sin tu presencia Me estás matando a gallitos Poco a poco, despacito Continuar Con sioooo Te bucko, despacito Sufren por no verte Gracias.